Durante el evento que presidió Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de la República, el mandatario pronunció un discurso en el que apeló a la unidad y a la cooperación para lograr resultados a favor del pueblo. En un momento de su intervención, el mandatario morenista instó a Carlos Lomelid y a Enrique Alfaro a darse un abrazo como símbolo de unidad y cooperación. Minutos antes de su discurso, el presidente llamó a la reconciliación y afirmó que trabaja de manera conjunta con el gobernador de Jalisco. Nos representamos a partidos. Somos gobernantes. Miren, partidos como su nombre lo indica, es una parte, gobierno y es todo. ¿Sí o no? ¿Sí o nos gusta el pleito? ¡No! ¡No! El pueblo de Jalisco es un pueblo muy responsable. ¡Sí! Incluso anunció que este año concluirá la línea 3 del Tren Ligero. Hay el compromiso de que se termina en diciembre de este año, pero tenemos que, tenemos que destinarle 3.500 millones de pesos más. Es decir, va a costar este año terminar esa obra, 4.500 millones de pesos. Pero yo les comparto esta reflexión. ¿Qué dije? Pues vamos a ver de dónde sale el dinero, vamos a ahorrar, pero se tiene que terminar esa obra, porque si no, imagínense cuántos años más, pues ya hice el compromiso y lo voy a cumplir.